Mientras los aficionados celebran el triunfo de la selección alemana, algunas empresas se frotan las manos, sobre todo Adidas, la firma que viste al conjunto del entrenador Joachim Löw. El fabricante de prendas deportivas se aseguró con la cuarta victoria una facturación extra. Las primeras camisetas son cuatro estrellas mundialistas, se agotaron en tiempo récord y los nuevos suministros se harán esperar, ya que la producción en masa se trasladó la madrugada pasada, ¿saben a dónde? A China. Adidas espera un volumen de ventas récord en el ámbito del fútbol de al menos 2.000 millones de euros. El próximo año también será el patrocinador del club inglés Manchester United. Adidas supera así a su rival directo Nike.